Cholo Esquincles Sub-15 se instaló esta tarde en la gran final de la Nishikawa Cup 2015 al vencer en la semifinal a la selección de Baja California. El partido en tiempo regular terminó empatado sin anotaciones y sería la serie de penales donde el equipo Sin Fronteras vencería al combinado Baja Californiano por un marcador de 5 por 4. El partido se celebró en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Los juveniles rojinegros jugarán la gran final el día sábado en punto de las 11.30 de la mañana en el Estadio Caliente ante el vencedor de Deportivo Monsat o el cuadro japonés Futese Chiba.